Bienvenidos de nuevo a otra recopilación de Viven G Después de unos cuantos baches en el camino Volvemos a estar aquí a tope Junto con Dulce para ver Los mejores accidentes Del mundo de la mano de Crash Boom Punk ¿A que si Dulce? Si, porque lo que no nos mata nos hace más fuertes Más fuertes Estamos aquí a tope de nuevo Solamente esperamos que reventéis el botón de like El botón de suscripciones también Abajo en la descripción ya sabéis como siempre dejamos el canal de Crash Boom Punk Y al final el vídeo en mitad de la pantalla de Dulce ¿Pero qué te parece si empezamos ya? Me parece perfecto, tengo ya unas ganas de verdad, increíbles ¡O venga! ¡Una, dos y tres! ¡Y tres! Crash Boom ¡Pam! ¡Catapim! ¡Pam! ¡La chispitas! ¡La chispa del Juego de Trono! ¡Oh! ¡Hola amigos! ¿Miki? ¡Soy Miki y ahí vengo de color rojo! ¿Por qué? Porque me voy a poner hasta arriba de dar vueltas de campana Toma, escúchame ¿Necesitamos recuento por parte de los suscriptores? Sí, sí, lo que pasa es que hoy van a tener mucho trabajo Para no desperdiciar... Espérate que aquí hay un barranco ¡Uf! ¡Ulo! Allá va Se mata Pero ¿dónde va este tío? ¡Adiós! ¡Toma! Escúchame, ojo Igual ya empezamos Va a ser el primero o nada mal Empezamos muy fuertes con este accidente Te lo voy diciendo ya Sí, sí, sí Porque encima hemos tenido fuego O sea... Ojo, cuidado El coche del Piolín Dijimos que era este, ¿no? ¡O plata, no! Toma Toma Allá va Bueno, este va un poco más flojo, ¿no? Sí, más light Pero... Espera, 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 espera Espérate Que todavía no está todo dicho Mira la Noria ahí de fondo Toma ahí la montaña rusa ¡Ale! Bueno, yo creo que aquí han habido 20 o 25 vueltas, ¿eh? Se ha quedado sin ruedita Mira el tubo de escape, cómo se ha quedado Flipas Madre mía Mira el morro, cómo lo tiene El morro ¡Ulo! ¡Qué bonito! Es como... Me encanta cómo está pintado, ¿no? Es como una limusina hippie esto, ¿no? Porque tiene seis puertas No sé, pero tiene ahí una sola... ¡Dios! ¡Toma! Es el típico coche que se utiliza en las carreras estas de off-road de Estados Unidos Este se está dando súper rápido las vueltas de campana, ¿eh? Dios mío, parece una barra pancha, madre mía Y mire cómo da vueltas, ¿eh? Una salchichilla dando vueltas ¡Dios! Se ha chocado contra lo de las obras Es que es súper largo este coche, tiene razón Parece una limusina, ¿eh? Claro, mira, está Hulk pintado ahí El Hulk, sí El bronch Y la belleza del bronch Allá va, ¿eh? Madre mía, cómo suena, ¿no? Sí, sí, suena un poco así, no sé Está sufriendo, yo creo que eso, ¿eh? Está sufriendo, esto es lo que iba a decir Es lo que iba a decir Precipicio, ¿eh? ¡Uy, uy, 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 dios ¡Madre mía! Eh, eso no son vueltas de campana Eso son vueltas de peonza Es que se iba a decir Deja de decir cosas que voy a decir La peonza descontrolada le iba a titular ¿Por qué? Escúchame, ¿estás en mi cabeza? No, estás tú en la mía Que me estás confiando No, por favor, salte de mi cabeza Venga ¡Fuera, fuera! No, yo no estoy en tu cabeza Eso son vueltas de peonza Vueltas de peonza Ojo, cuidado, que el próximo que viene, cuidado, ¿eh? A mí me huele... Uy, este Mira, Sargento Fido se llama, el que lo lleva Sí, sí, sí Es un poco también... ¡Miki! ¿Eh? ¿La verdad? Toma Uy, 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 uy Sargento Fido va a salir en fideuá Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Menudas vueltas va a dar Otro, otro pa' abajo, ¿eh? ¡Vola! Además, con el mismo lado que el primero A ver si también sale fuego Yo creo que sí ¿Lentitud? ¿No ha salido fuego? Pero si llevaban maletas ya no las llevan, ¿eh? Es que le gusta llevarte la contraria Y no ha querido sacar fuego Bueno, ha hecho una versión un poco más corta del coche Porque no entraba en el parking Estaba ya todo pensado Ha echado un mito Uy, qué bonito este clásico Ojo cómo suena también, ¿eh? Uy, 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 uy Este creo que es muy poco estable Una, dos Adiós Tres Cuatro Cinco Seis Siete Está lanzando por ahí trozos Once, doce, trece, catorce Quince, dieciséis Diecisiete Dieciocho Y diecinueve Veinte Veinte vueltas de campana ¿Sabes por qué está lanzando trozos? Porque es la desmembradora Mira cómo se ha quedado el conductor Está haciendo yoga Que le han dicho que es bueno para la salud ¿Sabías? Madre mía cómo se ha quedado Uy, este cómo va, ¿eh? Este va a todo trapísimo, ¿eh? Sí Uf ¡Dios! Cuando pilla Eso Para dar la vuelta de campana ¿Cómo suena, eh? Parece, no sé Ya Pum, pum, pam, pim Toma ¿No te pasa a ti que cuando estás viendo esto Es como, no sé Hipnotizante? Sí, la verdad Que te quedas Te quedas como en plan Están diciendo Sí ¿Por qué estoy viendo esto Y me produce satisfacción verlo? Te quedas un poco así como embobado, ¿no? Te quedas un poco embobación, sí La verdad Sí Uy, este es un coche familiar, ¿eh? Acaban de salir del Burger King Y han pillado mal una piedra en un barranco Toma Pues se ha quedado sin rueda Y el menú del Burger King Ya está por dentro Mira la rueda por ahí volando Es verdad, es verdad Es verdad Pero no ha dado muchas vueltas Espérate que ahora viene No No ha dado muchas vueltas inicial Pero La rueda ha salido volando Madre mía Esto no sé a qué me ha recordado, ¿eh? No sé, no sé No sé, no tengo ni idea Pero algo me ha recordado ¿No te pasa nunca Que te recuerda algo Y no te acuerdas a qué Y no sabes el nombre ¿Un déjà vu? O un déjà vu No lo sé Pero es que de verdad, ¿eh? Me ha recordado algo Pero no me acuerdo de qué Uy, este Pues vaya Es como una especie de Mercedes ¿Percebe? ¡Mercedes! ¿Qué dices tú de Percebe? Te había entendido Que era una especie de Percebe Ojo, otro para el barranco Cuidado, ¿eh? Están de rebaja Ahí va el Percebe Ahora le voy a llamar Percebe a este Percedes Benz Percebes Benz Toma Este se ha dejado los guites Percebes se han percebao, ¿eh? Se han percebao Contra el suelo, ¿eh? Flipa Por favor Necesitamos un dentista En la cuarta avenida Con la quinta Adelante Y un fisioterapeuta también Oh, qué guapo es este, ¿eh? Qué bonito Qué color más Percebeiro Es el color del mar El otro es el Percebe Es azul cielo Azul cielo Azul mar de Hawái Y el otro Percebe verde Mira, mira, mira Toma No ríes ¡Uy! ¡Toma! ¡Uy, lo que bien! ¡Ojo a tu cielo, eh! Sí, la verdad, ¿eh? ¡Epa! Ahí para Toma ¡Ole! Oye, nada mal No sé por qué Pero me están entrando Me están entrando Me están entrando Me van a ganar de reírme ¿Por qué? Pero que Súperalo Ya lo hemos pasado Es que ahora Ahora acabo de volver a caer Tengo la cabeza un poco Difusa hoy, ¿eh? ¡Ojo! Mitsubishi Lancer Evolution Uno de los mejores vehículos Existidos y hechos Para rally, ¿eh? Percebe Color también Pues ahí va dando vueltas Color Percebe Ya sé qué poner de título Accidentes de vueltas de campana Con Percebes Ay, madre mía Ay, Dios Uy, la camión Ojo, ¿a dónde va la furgoneta? ¿Tú sabes que yo ¿Cómo que camioneta? Cuando era pequeño En vez de decir furgoneta Decía Furnogueta ¿Por qué? Porque se me vio a la cabeza Me trospideaba Creo que va a ser El más espectacular De momento Siempre se pierde esa rueda, ¿eh? No te he recordado Me he recordado Este color y esta forma A una boca de incendios De los bomberos, la verdad Pues a mí no Pues a mí sí Ahí va, ahí va, ahí va La boca de incendios Pero es una camioneta Muy, muy O sea, una camioneta Muy lerda Y vas a decir Ahora ya Ala No, muy larga Encima de decir Camioneta Le llama lerda Es que cómo puede ser Una furgoneta Furgoneta muy larga Me ha parecido un accidente Bastante penoso Me encanta este Es un coche Es un coche de rally La verdad Haciendo promo ¡Dios! ¡Ulo, lo, 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 lo! Esa rueda que se va sola Escúchame La desnucada del salto inicial Que se va por el precipicio este también, ¿eh? Todos Es que están hoy que 3% de descuento Por la caída principal En el precipicio Apachurrado No No mucho Porque, ¿sabes por qué? Porque tiene Este rally Tiene ahí como Refuerzos, ¿no? Sí, ¿cómo se llama eso? Eh, refuerzos ¿Barras? Barras de seguridad ¿Anti? Anti 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 Leches de temporada No, barras anti vuelco Pero también sí Barras anti leches de temporada Este también lo lleva, creo, ¿eh? ¡Ostras! Tiene caritas felices Pero yo no sé si va a terminar muy bien ¡Ulo, lo, lo! ¿Cómo viene? ¿Cómo viene? ¿Cómo viene? ¿Qué lleva dentro? ¿Qué lleva dentro este? ¿Barras? Barras anti vuelco Y podría llevar también un poco de oxígeno Pero no son antibajo del mar Porque, madre mía No Bueno, las botellas de oxígeno sí Pero me ha gustado más El concepto de Barras anti leches de temporada La verdad Anti leches de temporada Sí Mira este con color de mierda de oca ¿Te gusta? ¡Ay, ay, 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 ay ¡Qué asco! Toma, 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 toma Pues a mí es un color que me gusta Pero no para un coche, la verdad ¿En serio? Pues a mí no me gusta Pues a mí sí, pero no Y más si me dices que es mierda de oca Bueno, pues te digo de tronco de secuoya Ya está Bueno, vale, eso sí Me gusta más Bueno, de tronco de roble más que de secuoya Porque las secuellas suelen ser un poco más oscuras, creo ¿Por qué estamos hablando? ¿Por qué hablamos? Mira ese, el naranjito Pues de madera de arce Vale Este es un Mazda Un Mazda bonito, ¿eh? Un Mazda bonito que va a acabar ¡Zumo de naranja! ¡Zumo de naranja! A mí sí, pero no para un coche, la verdad A mí me recuerda a Fanta Naranja, ahora que lo has dicho Hala, venga, más promos aquí Burger King, Fanta, Apex Legends Madre mía, chaval No sé, es el vídeo menos esponsorizado Pero con más marcas de la historia, ¿eh? Venga, toma ahí Toma como se está quedando Venga, que salga uno de color amarillo Y sacamos la Fanta de limón ¡Let's go! Bueno, yo suelo decir que los Percebeiros se merecen la promo Es verdad, también hemos hablado de los Percebeiros Joder, chaval, logramos todo Los Percebeiros trabajan mucho para que en Navidades podamos comer Percebeiros Venga, habla de la promo, por favor Bueno, ya está Y bicho.racing.team No sé qué pasa aquí, que hoy están haciendo descuento en el barranco, ¿eh? Sí, sí, sí Madre mía, a todo esto Oye, el barranco está barranco temporada Este no llega, este no ha llegado No, no Escúchame, a todo esto Míralo como se ha quedado el conductor En plan diciendo, ya no queremos más A todo esto queremos que los comentarios rebosen de comentarios, valga la redundancia De vueltas de campana contadas, ¿eh? Sí, claro, claro Toma, 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 toma Mira, este estaba dando vueltas en plan... Uy, pensé que se iba a chocar con el... ¿Se va a caer al agua? ¿Se va a caer al agua? No No, no Pero si llevaban dentro algún detenido, ya no está detenido Hombre, yo no veo ningún detenido Yo creo que está más paralizado de que estar detenido, ¿eh? Uy, este como viene Madre mía, qué color más bonito No sé, color podríamos decir... No digas nada Color Coca-Cola Podríamos hablar de Coca-Cola también un poco Pues mira, sin ruedas que va, chaval Madre mía, a tope Color fresita Bueno, las cosas no son tan rojas Color fresita del Mercadona ¡Venga! ¡Ojo! Momentos locos ¡Momentos locos! ¡Así sale! ¡El limón! ¡Fanta de limón! ¡Venga, venga, venga, venga! O Piolín, Piolín O Piolín, claro, venga ¡Dios! ¡Oh! ¿Qué ha sido esto? El mejor de todos hasta el momento Ya está, pero ¿por qué siempre tienes que decir lo que yo estoy pensando? Es que no acabo de entender por qué sucede esa casuística Bueno, chavales y chavalas Si os ha molado este vídeo, ya sabéis Tenéis que reventar el botón a like Tenéis que suscribiros al canal abajo en los comentarios Podéis poner todas las vueltas de campana que os den la gana Y aquí me izaba en la pantalla, como siempre ¡Pum! El vídeo que hemos grabado en el canal de Dulci Que no tiene pérdida Dicho esto, estamos de vuelta Si no sucede nada más Que no caiga un meteorito Aquí estamos de nuevo, Dulci Gracias por pasarte Nada, un placer Y nos veremos en la próxima Hasta entonces, un besito Y que paséis un buen día ¡Adiós! ¡Chau! 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 ¡Suscríbete!